Y continuamos con nuestras increíbles aventuras dentro del mundo de la música, dentro del judaísmo ortodoxo. Lekina bejagim bubeiruim. Música en fiestas y en eventos. Está muy cerca. ¿Eh? Está muy cerca. ¿Cómo? Está muy cerca. Y está muy cerca. Pero es lo que hay. No se preocupen los que están viendo este video, no es un misil lo que está pasando. Esto no está funcionando, a ver. Bueno, más o menos. Si quieren ver bien, entonces pueden venir a la guisiba. Bueno. Let's go. Y eso me ha dejado a sanar, sebo, a Torá, mechabá, al con y judí nágen. Hay un día del año en el cual la Torá le ordena a cada judío cantar y tocar música. En realidad no canto cantar, sino tocar música. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Por ahí? No. Roshayana. Roshayana la Torá dice, tocarán todos trompetas y Shofarot. Shofar es. ¿Sí? Hoy en día no tocamos tan pre-trompetas. Vamos a ver por qué. A ninguno payut. La melodía que hay que tocar es muy simple. Misajim becrieja se usa solamente un instrumento. El Shofar. El Shofar. Y los sonidos que se sacan del Shofar son solamente tres. No se llaman. Los nombres. Tequilla. Shemarim. Y truá. Tequilla es. Shemarim es. Y truá es. Tutu 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 tutu! ¿Usted está claro sufrá? No. No se. Ya se hablar con el trompo. Acá es como si no. Así es lo acostumbrenth en día. A la mejor forma de el XP y el PC van produciendo. Pero en la época en cuando teníamos el orden común. En eloshi se usaban dos instrumentos. instrumentos, como te dije antes. A parte de tocar con el Shofar se tocaba también con las trompetas. Como dice el Pazuk en Tegilim, con trompetas y el sonido del Shofar harán tronar ante el rey Hashem. ¿Por qué no se tocó la trompeta? ¿Por qué hoy en día no tocamos trompetas? La profecía vuelve al pueblo de Israel. ¿Por qué hoy en día nos conformamos con solamente el sonido del Shofar? El motivo es por la manera en la cual se hacen estos dos instrumentos. ¿Por qué? Por la manera en la cual se crean, se hacen estos dos instrumentos. Ahora vamos a ver qué significa. El Shofar es el cuerno de ciertos animales. El Shofar es algo que es creado por la naturaleza. En la creación del Shofar, la persona no se mete demasiado en su creación. Solamente lo agujerea. Y listo. Lo corta, lo agujerea y chao. No hay que hacer mucho. La persona no está muy metida ahí. Lo agujerea. Por otro lado, la trompeta. Y lo agujerea. Algo que se ha hecho casi completamente por la persona. Lo agujerea. Lo agujerea. A través de la tecnología y el arte que él desarrolló a través de la historia. ¿Queda decir algo? La luz divina, la luz divina, posaba en todo. Incluso en la creación humana. Pero después de que se destruyó, ya no se puede santificar todas las cosas. No se puede revelar la luz divina en todo. Cuando la cosa está más lejos de la naturaleza simple, ¿Qué es lo que ha hecho? Así es más difícil de santificar. Por eso hoy en día acostumbrábamos solamente a tocar un shofar que viene de la naturaleza y no con trompetas que son creadas por la persona. En otras palabras. En la época que teníamos el Betamigdash, es posible santificar todas las cosas. Lo hablamos también en una clase de esto, en otra vez. Cuando no tenemos el Betamigdash, es difícil santificar las cosas porque no se siente la conexión directa que tienen con Dios. Por eso, por ejemplo, otra vez hablábamos en otra clase. No sé si te acordás de la música, también. Que se destruyó el Betamigdash. La alegría tiene que tener cierto límite. Un tipo de cosas. Porque hoy en día cuesta hacer penetrar a Dios incluso en lo más bajo. Incluso en lo más terrenal. Entonces, la trompeta hoy en día no se la usa para tocar. Como no tenemos el Betamigdash, no podemos posar a Dios en algo que parece estar hecho totalmente por la persona. ¿En ese tiempo ya tenían buenas trompetas? Sí. Si la Torá dice que eran trompetas. Entonces, ¿seguro que existían? Sí. Esos pueblos tenían cosas increíbles en esa época. No eran... Bueno, a diferencia de lo que es hoy sí que es diferente, pero tenían alta tecnología. ¿Qué quería decir? Esto de que cuando tenemos Betamigdash podemos santificar todo. Sin Betamigdash se hace más difícil. Y sobre la persona específicamente. Por ejemplo, nosotros encontramos que la Torá... Vamos a dar otro ejemplo primero. El Abismo de los Armander Yadí, el autor del Tania. Él escribe en su libro El Kutay Torah. Es un libro de discursos jasídicos de él. Él explica la diferencia entre el Mishkan y el Betamigdash. El Mishkan, el tabernáculo que viajaba por el desierto, estaba hecho principalmente de telas de animales. Era como una carpa. Que la transportabas. No era una carpa. Tenía donde apoyarse. Pero era principalmente hecho todo de telas. El Betamigdash estaba hecho todo de... ¿Cómo? No, estaba hecho todo de oro. Estaba hecho de piedras. De hecho hay quienes dicen que lo que cuenta la Torá sobre Betamigdash, que tenía tanto oro, no puede ser. Porque no puede ser que el pueblo de Israel tenía tanta riqueza en esa época. Pero se equivocan, por supuesto. Si la Torá lo dice es cierto. No vamos a entrar ahora en cómo explicarlo. Pero lo que quiero decir es que el Betamigdash estaba hecho principalmente de piedra. ¿Si? Se explica en la Virgen de los Armandeliadí que por qué se hizo de piedra el Betamigdash. Porque cuando llegaron al Betamigdash, la tierra de Israel, entonces se fue santificar las cosas más bajas. En el desierto, todavía sin llegar a Israel, sin Betamigdash, no se podía santificar lo más bajo y lo más terrenal. Porque la luz divina no penetró hasta los niveles más inferiores. Entonces, estaban los reinos del mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino del ser humano. Entonces, la luz divina posada en el ser humano, puede pasar a posar en el animal, en el vegetal y en el mineral, de a poco. Entonces, en la época del Mishkan posaba en lo animal principalmente. Estaba más cerca, digamos, más alto en el orden. Por eso, posaba sobre telas que vienen de animales, como la lana y eso. Y también sobre cuero, de diferentes animales. Pero, en el Betamigdash, que ya llegamos a Israel, se puede también elevar hasta las piedras. Hasta lo más inerte, a lo más bajo de todo. Entonces, cuanto más cerca estamos de Israel el Betamigdash, se puede elevar las cosas más bajas. ¿Se entiende la idea? Sí, también es en general. Cuando dice elevar, ¿a qué se refiere? ¿Que la materia en sí tiene divinidad? Que la materia misma puede brillar divinidad, brillar luz divina. ¿Cómo es? No sé, porque yo no estuve en el Betamigdash, pero vos entrabas ahí y veías divinidad. Era un viaje psicodérico total. Entrabas al Betamigdash y dicen que así como la gente venía a mostrarse ante Dios, Dios se mostraba ante la gente. Había 10 milagros constantes en el Betamigdash de nuestros sabios. El humo de los cordobanos de las ofrendas sería derecho. Todo tipo de milagros diferentes había. Que era porque posaba la luz divina en el Betamigdash, que estaba por encima de todo tipo de límites y reglas. Y las reglas se rompían, posaba la luz divina. Eso se expresaba en los milagros. Se expresaba en que la gente veía divinidad al ir al Betamigdash. Por ejemplo, en el Seaudímio, en el Betamigdash, tres veces por año. Pesaj, Shavuot y Sukkot. ¿Por qué tienen que ir tres veces por año? Porque iban una vez por año, iban en Pesaj. Ellos veían divinidad y quedaban totalmente drogados. Y esa experiencia mística les servía para seguir conectados con Dios cuando se iban del Betamigdash y volvían a sus casas a trabajar en el campo. Se sentían conectados con Dios porque sentían todavía adentro. Se usó una experiencia que fue ver divinidad en el Betamigdash. Después de unos meses, esa luz empieza a apagarse en la persona. Entonces tenían que volver para Shavuot y eso se volvió a apagar y tenían que volver para Sukkot. Entonces ahí hay que ir tres veces por año para que no se te vaya la experiencia de ver la realidad según los ojos de Dios que se veía en el Betamigdash. Para no olvidarse. ¿Entiendes la idea? También, por ejemplo, en todas las cosas que Duján genera, la Kabbalah explica también que las cosas más bajas no se pueden santificar si la persona no está en un nivel muy alto. La persona cuando está en un nivel muy alto ahí puede santificar las cosas. Por ejemplo, cuando Adam Arishon, Adam, la primera persona, comió el fruto del árbol del conocimiento, que no es una manzana porque no está escrito de ningún lado que sea una manzana, tampoco está escrito que era, es castigado. Pero en nuestras áreas se explican que Dios le había dicho en realidad que no coma el fruto del árbol hasta Shabbat. Que en realidad él había sido creado en vísperas de Shabbat. Y significa que tenía nada más tres horas que esperar. Obviamente todo esto no es literal porque no había tiempo y como es en este mundo. Pero el punto es que, si esperaba un poco más hasta Shabbat, podía comer del árbol del conocimiento. En realidad podía comer del árbol del conocimiento si primero comía del árbol de la vida. Pero el problema fue que primero comía del árbol del conocimiento. Entonces esto es lo que explica también Rabashlag, autor del Zulam en el comentario del Zohar, de que como Adam no estaba en Shabbat, no estaba en un estado espiritual muy alto, no podía comer del árbol del conocimiento sin caer espiritualmente. Si hubiera comido en Shabbat, estando en un nivel espiritual muy alto, podía comer del árbol del conocimiento tranquilamente. Así también, si uno va a la universidad, entonces tiene que saber mucho más Torah, estar mucho más conectado con Dios. Porque la onda que hay en la academia es una onda de herejía, de secularismo. Entonces ir ahí, y poder aprender y elevar todas esas cosas, y conectarlas con Dios, para conocer mejor a Dios, y también no dejar de observar la Torah y la Mitzvot. Entonces uno tiene que fortalecerse mucho en el cumplimiento de la Torah y Mitzvot, a poder ir a lugares como esos, que el espíritu ahí, que la onda ahí es totalmente secular y hereje. Cuando la persona quiere meterse en los niveles más bajos, donde Dios está oculto, entonces tiene que él estar en un nivel muy alto. Así es en todas las cosas. Cuando la persona está elevada, él eleva todo lo que tiene, con todo lo que hace. Cuando la persona está en un nivel bajo, es peligroso. Entonces, si el pueblo judío se aleja de todas las cosas materiales, no es que esté en un nivel alto. Al contrario, significa que está en un nivel muy bajo, porque tiene miedo a lo material. Lo material lo va a hacer caer. El ideal en el judaísmo es meterse en todo el mundo material, en todo el mundo terrenal, y seguir conectado con Dios al mismo tiempo. Y eso depende de que estés en un nivel superior. Eso significa que ser alumno de Arapuk es más difícil que ser Hasid, porque como alumno de Arapuk tenés que ir al ejército, tenés que encontrar a Dios en todas las ciencias, en la literatura, en la historia. Entonces, para eso tenés que ser más Kadosh. Eso significa que todos los que son alumno de Arapuk son más Kadosh, ¿no? Significa que si querés ser alumno de Arapuk, si querés seguir el camino leccionista religioso, tenés que ser más Kadosh que si no lo seguís, porque si no es muy peligroso. Si no quiere elevar todo, tiene que estar él mismo, muy elevado. Se me había ocurrido otra cosa, pero se me escapó. Vamos. Seguimos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.